Buenos días a todos. Gracias por estar presente en esta jornada de metrología en el sentido del día, celebrando el Día Mundial de la Metrología, que fue el pasado viernes 20 de mayo. Lo estamos celebrando hoy dentro de lo que es la División de Metrología del INN, hoy 27 de mayo del 2022. Y agradecidos a todos por accedernos a este seminario que vamos a dictar el día de hoy, que es relativo a la metrología en la era digital. Este tema realmente ha sido muy sonado dentro de lo que es la directrice del Bureau Internacional de Pesos y Medidas, que todos los años coloca un tema con respecto al Día Mundial de la Metrología. En este caso, la metrología en la era digital, bueno, es algo que a nivel mundial está avanzando rápidamente. Y esto se debe a que recientemente hemos pasado y estamos todavía en pandemia. Y esto ha acelerado este proceso de esta transformación digital en todos los aspectos de la vida y la sociedad. Tenemos lo que es la Smart City, tenemos las telepresencias, los teletrabajos. Y esto realmente ha acelerado el proceso de digitalización. Y para estar en función de eso, la metrología también ha estado recientemente trabajando en todas sus organizaciones para establecer este nuevo orden, este nuevo paradigma que tenemos que llevar a cabo entre todos los involucrados en la metrología. Y entonces, en el día de hoy, ¿verdad? Hemos hecho un seminario exclusivamente considerando las directrices del BPM sobre la metrología en la era digital. Este, y vamos a tener tres ponentes, tres grandes ponentes, este, que vamos a presentarlo posteriormente, donde vamos a tocar lo que son los temas de la metrología, de la metrología asociado a la digitalización. Este, y espero que sea de su agrado este seminario y están cordialmente invitados a hacer preguntas por el chat, ¿verdad? Este, que serán respondidas oportunamente. Y también les indico que estas preguntas, si son muchas, podrán ser derivadas, ¿verdad? A su correo y contestadas de manera, este, oportuna. Le dejo la palabra a nuestro jefe, este, el jefe de la división de la metrología del INE-N, el señor Pedro Ibarra. Los certificados de calibración digital ofrecen una solución para describir, certificar, autenticar y asegurar la calidad de los datos de la, de la Internet de las Cosas. Los certificados digitales de calibración, la información que entrega el dispositivo de medición, se puede incluir como metadatos junto a las muestras capturadas por un dispositivo. Los metadatos pueden incluir la identificación del dispositivo que sirve como prueba de origen para mediciones y muestras, y datos de tiempo, por cierto, para garantizar la actualidad. Y así, los certificados de calibración digital, mejora la comunicación de la calidad de la información capturada entre dispositivos, servicios y aplicaciones, lo que respalda, finalmente, el uso intensivo del Internet de las Cosas. En dominios con estrictas restricciones de error. Muy buenos días a todos ustedes. Este es un extracto de un artículo que publicamos en el año 2021, realizado por nuestro ponente, William Wynn, que dio nuestra palabra de bienvenida en la página web de Metrología, si lo quieren revisar con mayor detalle. La verdad que estoy, y estamos en realidad, muy contentos de dar nuevamente las palabras de inicio para este Día Mundial de la Metrología, porque revisamos y tratamos de festejar anualmente, un poco desfasado, por cierto, este año han habido muchos eventos a nivel nacional e internacional, por tanto, decidimos hacerlo el día viernes 27, para que podamos tener mayor convocatoria y que nuestros ponentes también tuvieran un poquito más de disponibilidad y agenda. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Normalización, donde se encuentra un poco asentada la Metrología, la Red Nacional de Metrología, y estamos a cargo como INN, también tiene los tres componentes de la infraestructura. Adicionalmente, se le agrega la habitación y la normalización. Por lo que la alegría es mayor a saber que la actividad fortalecemos y diseminamos formando y desarrollando metrología a través de esta gran red de metrología que tenemos con los 12 institutos designados. Es importante reconocer que cada uno de ellos también está trabajando en temas de metrología digital, avanzando en todo lo que tiene que ver con la automatización de cada uno de los procesos, principalmente pensando en ya ir migrando poco a poco como país a los certificados de calibración digital. Por tanto, es un desafío muy importante que nos tiene muy entusiasmados a cada uno de nosotros y requiere un trabajo de bastante coordinación y mucho conocimiento y colaboración a nivel nacional e internacional. Para mí y para todos los componentes y representantes del INN en el área de metrología, iniciar esta actividad genera tanta demanda e interés, fue muy grato. La verdad que entiendo que hay más de 100 personas que en el fondo debiesen estar conectadas en este momento. No los veo a todos y me gustan mucho, pero sí sé que en el fondo, revisando la lista en el momento previo, hay muchas personas conocidas, muchas participantes e integrantes del grupo que trabaja constantemente apoyando la metrología de nuestro país. No es fácil realmente generar estas instancias que en algún momento estábamos acostumbrados a realizarlas a nivel presencial, pero qué bueno que ya nos estamos acostumbrando a compartir y vernos de alguna forma vía remota. Me pone muy contento, le agradezco muchísimo su participación en este Día Mundial de la Metrología y podemos entender que si bien la pandemia no es algo grato de recordar o mantener que ha durado tanto tiempo, sí nos acercó a los conceptos más tecnológicos, que es parte del tema que vamos a tratar el día de hoy, y en el uso intensivo de estas herramientas. Como saben, el progreso de toda la civilización ha dependido en gran parte del sistema de pesos y medias, recordando siempre que en el año 1875 se realizó por primera vez la reunión que comprometió a 17 estados para uniformar las mediciones a nivel mundial, apoyándose siempre en la ciencia de la medición y las aplicaciones tanto industriales, comerciales y sociales. El interés principal era el intercambio de bienes, mejorando el comercio para que fuera más justo y equitativo. De hecho, de esa fecha, al día de hoy ya se imaginarán el avance exponencial que ha tenido la metrología, destacando principalmente en el año 2018 que se logró el consenso para que todas las unidades del sistema internacional fueran definidas por las leyes fundamentales de la naturaleza, impactando directamente la forma de medir el kilogramo, el cual dependía de un patrón que estaba en Cebres, en París, un patrón de platino y vidrio almacenado en una cámara oficial de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Con el correr de tiempo, como sabrán, las condiciones ambientales principalmente generaron una pérdida mínima, pero una pérdida, a fin y al cabo, de su referencia en el peso máximo. Esto fue alrededor de 50 microgramos en el kilogramo patrón. Por tanto, era importante buscar la forma más fácil y más acertada, más adecuada, finalmente, de poder tener un patrón bajo las unidades básicas del sistema de gestión por la naturaleza. La metrología tiene una amplia gama de aplicaciones. Es así como en el año 2018 el BID hizo un estudio indicando que finalmente, que para América Latina era muy importante la tecnología de información, tanto en la difusión y la sensibilización de los instrumentos, en la capacitación de ellos, la asesoría de la industria también con los instrumentos que dependían de las tecnologías de información, el desarrollo de modelos y simulaciones meteorológicas con base en datos generados en los laboratorios de los institutos meteorológicos. También, recordar que en el fondo apoya muchísimo al análisis de superficie, la forma y dimensión de las piezas y herramientas de una máquina en cada etapa del proceso que realiza. Por ejemplo, para una empresa manufacturera, el sector manufacturero es muy beneficiado finalmente con el aporte que entrega la metrología. Por tanto, el ámbito también de la medicina es un papel crucial. La realización de adecuados diagnósticos, pronósticos y seguimiento de las enfermedades. Y ahí se ve en el fondo en esos diagnósticos y pronósticos es importante la medición. Hay micromediciones, es acabado finalmente la precisión que tengan ellos, por tanto la tecnología nos aporta muchísimo en ese rubro. Todas las razones no menores para relevar principalmente lo importante que resulta poder medir de manera adecuada. Recordar siempre que las mediciones deben ser precisas. Por eso resulta muy relevante entender y sumergirse aún en el mundo de la metrología y cómo las innovaciones, tanto en procesos, productos e incluso servicios, deben ser garantizadas bajo parámetros meteorológicos que entreguen seguridad y confiabilidad en los clientes, usuarios que requieran o demanden. Solo me queda decirles que estoy muy contento, muy agradecido finalmente por su participación. Espero que este seminario entregue mayor conocimiento y genere la discusión necesaria que requerimos. Otra vez agradezco a cada uno de nuestros ponentes, que son personas muy importantes en el mundo de la metrología, que tienen mayor conocimiento de ella y espero que disfruten de sus ponencias. Desearles que esta experiencia sea muy bien aprovechada por cada uno de ustedes. Muy buen día. Gracias, Pedro, por esas palabras, de verdad, muy acertadas en la actualidad. Y bueno, empezamos por la primera ponencia del doctor Joaquín Valdés. El doctor Joaquín, ¿verdad?, es doctor en ingeniería de la universidad, titulado Universidad de Brunswick en Alemania, donde está el PTB de Alemania, decano del Instituto de Calidad Industrial creado por convenio del INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Metrología de Argentina, conjunto con la Universidad Nacional de San Martín, profesor de metrología. Fue miembro del Comité Internacional de Pesos y Medidas, el CIPM, del Bureau Internacional de Pesos y Medidas, durante 16 años, del 99 al 2015, y ha ocupado diferentes cargos dentro del Instituto Nacional de Metrología de Argentina, el INTI. También fue mi profesor en el diplomado de Industria 4.0 y Tecnología Emergente, que es excelente, excelente diplomado. Entonces, le dejo la palabra al doctor Joaquín. Joaquín, tu presentación. Gracias. Estás en mute, Joaquín. Estás en mute. Muchas gracias, William. Un saludo fraternal a todos los amigos chilenos desde Buenos Aires. Y voy a intentar entonces compartir pantalla. Vamos a hablar entonces del tema que nos convoca, la metrología en la era digital. Ya seguramente muchas veces han visto esta transparencia que nos indica que estamos en parte de la revolución industrial. La primera fue la relacionada con las máquinas a vapor, luego la segunda con la energía eléctrica, la tercera con la computación y la automatización. Y ahora tenemos una serie de tecnologías habilitadoras, como Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, uso de las nubes, computación en la nube, robótica, digitalización, todo produciendo una interconexión en la empresa, en la fábrica, de las máquinas entre sí, con las personas y con el exterior. Ahora nos preguntamos, ¿cómo fue evolucionando la metrología a lo largo de todas estas revoluciones industriales? Durante la primera, teníamos el metro y el kilogramo como pesos y medidas, las unidades básicas. en Francia, luego en el 75, 1875, países del mundo firman la convención del metro y se instala entonces lo que llamábamos el sistema de unidades MKS, metro kilogramos segundo. Durante la segunda revolución industrial se fueron incorporando las mediciones eléctricas y entonces todo el sistema internacional va teniendo comités consultivos de cada uno de estos temas, en el 27 de electricidad, en el 37 de fotometría y radiometría, y así se llega a 1960 con el sistema internacional S.I. tal como lo concebimos actualmente, compuesto por las unidades metro, segundo, kilogramo, amper, kelvin, candela, mol. Y luego, durante la tercera revolución industrial se encuentra la necesidad de tener un comité consultivo de tiempo donde ya se empiezan a vincular entre sí todos los relojes atómicos disponibles en el planeta. En 1993 la química es invadida por la metrología, hasta ese entonces los químicos decían, no, nosotros hacemos ensayos, pero las mediciones en química tenían tanta relevancia como en cualquier otro sector industrial. Luego el comité que me tocó presidir a mí, justamente el de acústico, ultrasonido y vibraciones, fue el último que se abrió. Y hoy estamos ante un nuevo sistema internacional, cuántico y digital, donde ya no hay más patrones como lo sabía inicialmente en 1875 con el kilogramo de platino iridio que mencionaba Pedro Ibarra y la barra que definía el metro también de platino iridio, pero desde el 20 de mayo del 2019, ayer, todas las unidades están basadas en constantes fundamentales, en constantes de la naturaleza, las definiciones. Bueno, esto es como una nueva revolución en metrología comparable a la de la revolución francesa que dio origen al sistema internacional de unidades que describíamos. Este nuevo sistema internacional de unidades puede brindar oportunidades para realizar las unidades mucho más cerca de la máquina, del punto de uso, de la fábrica, permitiendo acortar las cadenas de trazabilidad. De esto vamos a hablar un poquito. Y esto hace que se vayan a requerir nuevos métodos de diseminación. Pero vamos a ver cómo antes de la pandemia y antes de que se anunciara la cuarta revolución industrial formalmente en el 2016 en Davos, los institutos de metrología venían prediciendo que los cambios disruptivos iban a ser muy importantes y acá hay un documento, por ejemplo, del National Physical Laboratory de Inglaterra que hacía prognosis sobre cómo sería la metrología que estamos viviendo hoy, la de los años 20. Entonces decía, vamos a tener un nuevo sistema internacional cuántico que nos va a proporcionar nuevas oportunidades para realizar las unidades de base mucho más cerca del punto de uso y acortar sustancialmente las cadenas de trazabilidad. Vamos a tener mediciones interconectadas e inteligentes. Se va a hacer uso de Internet de las cosas. Y vamos a tener una nueva interpretación de trazabilidad a través de un sistema. No es la trazabilidad de un elemento de medición, sino de todo un sistema de medición donde hay muchos sensores y es el conjunto de esa medición que provee un valor promedio lo que puede llegar a ser de mayor interés. Vamos a tener mediciones embebidas. Una metrología embebida en el corazón de los productos y los sistemas. Vamos a tener cada vez más y más sistemas que están calibrados en tiempo real. Una metrología embebida en las máquinas y en los instrumentos. Un acceso a la trazabilidad directamente desde el punto de medición y construyendo metrología dentro de los procesos, productos y servicios. Puesto en español, era una manufactura, lo que venía, una manufactura determinística totalmente automatizada. Sensores en toda la fábrica integrados en los sistemas de medición. Sensores integrando datos que provienen de diferentes sistemas. Metrología embebida en los productos, calibraciones inteligentes y el nuevo conjunto de trazabilidad. Esto involucra a muchos actores, algunos de los cuales seguramente están representados en el público de este seminario. No solo los institutos nacionales de metrología, sino los proveedores de equipamiento y calibraciones, los actores industriales, los organismos normalizadores y reguladores y las universidades. Hablaban de metrología en la fábrica del futuro. La fábrica del futuro ya empieza a ser realidad. Con todo lo que hablamos, incluyendo, por ejemplo, máquinas y herramientas que se calibran a sí mismas periódicamente y pueden ser utilizados como dispositivos metrológicos in situ. ¿Qué es esto de la fábrica del futuro? Una producción por etapas, donde el producto va pasando de una etapa a la siguiente y en cada etapa se le va haciendo algo que está preprogramado. pero para pasar de una etapa a la siguiente hay que estar seguro que en la etapa anterior se le hizo lo que se esperaba que se le hiciera y bien. Entonces hay un control de calidad online. Si no, no pasa a la etapa siguiente y eso implica mediciones en cada etapa. De esto vamos a hablar un poco más en detalle luego. En forma muy similar en el PTB de Alemania donde nace en Alemania el concepto de industria 4.0 en el Instituto Metrológico Alemán también hacían una serie de previsiones al respecto. Calibraciones remotas o autocalibraciones certificaciones y recertificaciones remotas mantenimiento remoto arquitectura de referencia para metrología legal y nubes metrológicas. La visión del PTB incluía mucho el tema de la metrología legal. Ellos se fueron especializando más que nada como primer desafío resolver todo lo que tenga que ver con metrología legal. Pero también decían el PTB desarrolla sensores instrumentos y secuencias de medición hasta el llamado instrumento de medición virtual lo que conocemos también como gemelos digitales. Y la sincronización de todas estas operaciones y sistemas distribuidos requiere de tiempos muy bien validados a lo largo de todo el proceso productivo. Entonces esta transparencia que ha circulado mucho por todo el mundo mostraba cómo las nubes metrológicas concebidas en Europa integran todos estos conceptos con nubes duplicadas para tener seguridad mayor seguridad de los datos etc. Integrando a todos los elementos que participan del proceso en principio propio de la metrología ilegal en estas nubes. También nos hablaban en el PTB de cosas más sofisticadas de que por ejemplo la emisión de fotones de A1 iba a posibilitar el entrelazamiento de pares de fotones dando lugar a una nueva metrología basada en la cuántica y más allá del límite cuántico. Esto sería tema de otro seminario pero ya veníamos trabajando en esto. Yo en el 2005 escribí algo en los Advances en Imaging y Electron Physics y el que se interese por estas cosas me puede pedir este capítulo del libro donde hablamos mucho de los límites de la incertidumbre los límites impuestos por la cuántica a lo que se puede medir y los límites impuestos por el principio de incertidumbre que no se pueden medir simultáneamente dos cosas más que con ciertos errores vinculados y entonces decían bueno cómo podemos engañar a todo esto y decir bueno si no lo podemos medir simultáneamente midamos primero uno y después otro pero con un tic 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 muy cada vez más estrecho y estas cosas daban lugar por ejemplo a experimentos fantásticos como el sistema LIGO que hace un par de años logró detectar las ondas gravitatorias emanadas desde el choque de agujeros negros y bueno todas estas transformaciones tienen su importancia ahora patrones cuánticos ya teníamos en los años 70 y los 80 las pilas ya fueron reemplazadas por el efecto Josephson por chi que producen una tensión calculable y los resistores patrones fueron reemplazados por la resistencia hall cuántica que también permiten realizar escalones muy bien definidos con valores de resistencia cuántica pero esencialmente son los relojes atómicos los que van produciendo impactos cada vez mayores ahora estamos viendo cómo la incertidumbre en la medición del tiempo fue decayendo más o menos fue mejorando un orden de magnitud por década y ya estamos prediciendo que con nuevos relojes atómicos llegaremos a tener incertidumbres de una parte en 10 a la 18 esto es lo que se puede medir mejor de todos y esto se basa en las transiciones cuánticas las transiciones en un átomo donde el electrón es excitado de una capa a otra capa posible y cuando vuelve a la capa inicial emite un fotón la emisión de ese fotón que puede ser visible o de microondas en cualquier rango del espectro eso tiene un cierto periodo y eso es utilizado como elemento para los relojes atómicos con una frecuencia que nos permite esas incertidumbres tan bajas entonces en un reloj atómico tenemos los átomos que son seleccionados para entrar en una cavidad en un nivel de energía donde van a ser excitados al nivel de energía superior y luego se chequea cuántos fueron realmente excitados y se retroalimenta para lograr el pico y ahí entonces se tiene el valor de la frecuencia de esa transición atómica y eso le da el valor del tic tac al reloj atómico de patrón pero todo esto es historia un poco vieja ante los relojes que siguen evolucionando lo importante es que esto ya se puede meter adentro de un chip el programa del NIST llamado NIST on a chip se basa en dispositivos donde se atrapan átomos de rubidio por ejemplo en una celda y entonces se les hace atravesar un láser por esa nube de átomos y un detector detecta la cantidad de luz transmitida por esos átomos pero chopeando el láser con una frecuencia por ejemplo de microondas similar a la de los relojes atómicos esos pulsos de luz determinan una interacción con los átomos que es detectada a la salida por el detector y esto es lo mismo que un reloj atómico pero puede ser metido en todo un sistema que es más chiquito que el tamaño de un grano de arroz entonces ahí está toda la cuántica en la metrología básica metida en una de las aplicaciones más importantes un reloj atómico que puede ser empaquetado integrado a una plaqueta y entonces ya se puede tener un muy buen patrón obviamente no tan bueno como el patrón primario que les mostré antes pero un muy buen patrón de frecuencia que puede ir directamente en circuitos y en las máquinas y ese mismo principio puede ser utilizado para medir otras magnitudes para medir corriente eléctrica tensión eléctrica y otras magnitudes también entonces estas son las cosas que vienen los patrones embebidos en las máquinas realizados con tecnologías como estas otro dispositivo muy importante que permite pasar a otras magnitudes es con este mismo principio es el de un magnetómetro entonces en esa cajita con los átomos tenemos a todos los átomos con el momento magnético propio de cada átomo el spin en forma desordenada se le hace pasar un haz de luz polarizada y entonces ordena todos los spins de los átomos en la misma dirección y sentido si ahora se le aplica un campo magnético externo entonces rotan todos y la salida de la cajita traduce una pérdida de la intensidad de la luz que tenía antes que es proporcional al campo magnético inyectado entonces así se puede medir la intensidad del campo magnético correlacionando todas estas cosas y pudiendo medir campo magnético puedo medir entonces corriente eléctrica recurriendo a efectos como el efecto siman el efecto stark que son las alteraciones de estas transiciones atómicas por campos magnéticos y campos eléctricos pero esencialmente si yo tengo una bobina por la cual pasa una corriente eléctrica y genera un campo magnético y ese campo magnético lo estoy midiendo con este magnetómetro que acabo de relatar puedo medir la intensidad de la corriente eléctrica que está circulando y si tengo los átomos atrapados dentro de un campo eléctrico con ese efecto stark puedo medir la tensión que da origen al campo eléctrico y entonces desde esa cajita con átomos encerrados puedo medir tensiones eléctricas entonces así se va construyendo una metrología cuántica encerrada en chips que se puede embeber directamente en las máquinas bueno estas son las cosas que todavía no están difundidas pero son las cosas que poco a poco van a ir prosperando y masificándose también se pueden contar electrones de a uno aplicando nanotecnología se puede tener una isla donde los electrones llegan de a uno y salen y eso se puede regular con tensiones eléctricas desde afuera el que quiera ver cómo funciona esto acá les dejo una dirección también del NIS para ver un videito pero bueno estas son las cosas que nos están permitiendo manejar fotones de a uno también manejar electrones de a uno y esto ya va siendo también incorporado con esa misma tecnología por ejemplo los japoneses de la Nippon Telegraph and Telephone Corporation junto con el NPL de Inglaterra que mencionaba antes ya tienen un chip donde se pueden contar con alta precisión electrones de a uno entonces ahí tenemos otros abordajes que están prosperando mientras tanto esto da origen a una guerra comercial por patentamiento de todos estos tipos de sensores cuánticos y China está alcanzando a Estados Unidos esto es de del 2019 2020 fíjense como China está pasando a la cabeza con ya 156 patentes Estados Unidos 151 y bastante más abajo Japón con 100 luego Europa 78 etc entonces esto nos hace preguntarnos y toda esta robotización automatización que desplaza a algunas personas de los puestos de trabajo los orientará para otra cómo serán asumidas en China donde la ventaja competitiva era la mano de obra barata entonces cómo se organiza una economía socialista de mercado frente a estos desafíos en 2016 en un 20 de mayo cercano como hoy donde celebrábamos el día de la metrología este los chinos exponían de que ellos estaban preparando para todo esto acá tenemos al ministro hay un ministerio de calidad supervisión inspección y cuarentena en una reunión de los que participábamos en ese seminario con el ministro este escuchábamos luego ante un público muy estoy hablando del 2016 International Forum of Metrology Promoting Industry donde el ministro decía hablaba de todos los cambios revolucionarios que iban a demandar nuevas tecnologías a la comunidad metrológica y hablaba de ensayos remotos y mediciones en la línea de servicios que cubran todo el ciclo de vida todos los sectores industriales y las cadenas de trazabilidad de todos los sistemas el ministro hablaba de un plan de China 2025 donde lo que llamábamos industria 4.0 ellos lo llamaban hecho en China 2025 y estas cosas luego eran tomadas por por ejemplo el presidente de la Academia China de Ingeniería bueno entonces también hablaba de todos estos cambios que venían vamos a saltear un poco por razones de tiempo pero hablaba también de la internet de las cosas de Big Data como todas estas cosas iban a permear en todos los temas de la metrología mientras tanto como anunciaba Pedro Ibarra en sus primeras palabras la comunidad metrológica ponía el centro en otro lado hoy el centro de las cosas que se investigan y que se presentan en todos los seminarios como el que tuvimos hace pocos días del SIM de nuestro sistema interamericano de metrología el centro está puesto en los certificados de calibración digitales entonces sobre esto no voy a hablar mucho porque en prácticamente todas las reuniones se habla de las ventajas de que los certificados de calibración sean digitales que se habla de un documento digital que tiene que ser primero leído por las máquinas por las computadoras luego que sea ejecutable luego que sea interpretable y luego que sea controlable y estas son las cosas que están gobernando la avanzada metrológica sobre todo en el ámbito europeo pero yo lo que quería contarles hoy porque de esto de los certificados de calibración digitales seguramente han escuchado mucho lo que quería contarles las otras de las que estoy hablando lo que hace la metrología integrada entonces hay una organización que coordina todas las investigaciones de alto valor manufacturero en Inglaterra en el Reino Unido que se llama Catapult y este documento que se puede conseguir en la web de metrología integrada hacía un par de años atrás un roadmap de cómo la industria en Inglaterra iba progresando para acceder a la metrología integrada en los procesos productivos entonces acá tenemos una serie de temas que tienen que ver con el análisis de los datos la integración de los procesos el desarrollo de los sensores el control adaptativo y la automatización la trazabilidad y la educación cómo transmitir en los distintos niveles de enseñanza y en las universidades todas estas cosas que están aconteciendo entonces primero tenemos todo un lenguaje en lo que llamamos la fábrica del futuro donde tenemos de una etapa a la siguiente que controlar todo hay que hacer las mediciones y se pueden hacer en la línea o sea mientras el producto está transitando por la cinta transportadora a la etapa siguiente podría hacer mediciones ahí aprovechando esas circunstancias entonces lo llamamos inline pero también podría ser offline pero no necesariamente sacando el producto para llevarlo al laboratorio de calibración a que le hagan las mediciones e interrumpo todo el proceso productivo sino tomando datos que pueden venir de estas mediciones inline tomando datos que van a un lugar donde se encuentran otros instrumentos de medición adecuados y devuelven los resultados mientras el producto está atravesando en la línea y finalmente puede ser dentro de la etapa lo que llamamos on machine mediciones directamente en la máquina hasta que sale el producto final con todo el aseguramiento de la calidad a lo largo del proceso productivo verificado entonces bueno podríamos tener por ejemplo una herramienta que está trabajando una superficie y al mismo tiempo un rugosímetro por ejemplo o perfilómetro que está verificando in situ la calidad del trabajo hecho en la superficie esto puede ser antes del proceso después del proceso o previo al proceso entonces estas cosas son las cosas que empiezan ya a incorporarse por ejemplo acá tenemos una moldeadora de plástico y tenemos un interferómetro metido adentro de la moldeadora que está mirando la superficie de lo que se está produciendo y tenemos entonces todo un trabajo de investigación grande de distintas universidades de distintos países que hablan y estudian estas cosas por ejemplo este paper de 2019 On Machine and In Process Metrología de Superficie para Procesos de Manufactura miren Universidad de Japón de Bélgica de China de Irlanda del Reino Unido de Hong Kong de Italia de Francia todos juntos haciendo estas cosas nosotros en Latinoamérica no estamos haciendo estas cosas o lo hacemos muy poco hay que empezar a vincular todo lo que puede hacer cada uno porque esto nos está marcando el camino en este otro paper por ejemplo ventajas de metrología de superficies embebidas en la máquina requerimientos para los sistemas de metrología embebido metrología embebida en manufactura de ultra precisión bueno y acá siguen un montón de aclaraciones sobre esto y por ejemplo nos muestran cómo meter el rugosímetro dentro de la máquina y cómo todo esto va vinculado a la nanometrología algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo pero ahora hay que hacerlo in situ entonces uno no puede estar tallando la superficie y después yendo a medir porque saco la superficie cuando la vuelvo entonces tiene que ser hecho todo online entonces fabrican dispositivos donde tengo la pieza y el sensor de medición la pieza que que trabaja y roto y entra el sensor de medición vuelvo a rotar y entonces así voy reacomodando desde la pieza que trabaja hasta el sensor que mide es una de las tantas posibilidades bueno en ese paper que les comento muestran casos reales con estas cosas pero le meten microscopios de fuerzas atómicas microscopios de efecto túnel directamente lo que fue el origen de la nanometrología directamente para ir a hacer el control in situ sobre la pieza que se está trabajando y hay quienes ya venden estas cosas bueno conocemos todo el encadenamiento conceptual de metrología con normalización con pruebas o ensayos y el aseguramiento de la calidad hay todo un trabajo de normalización sobre todas estas tecnologías propias de la transformación digital que está hoy día en la cocina con los alemanes a la cabeza con el organismo de normalización alemán TIN con una versión número 4 en el año 2020 de industria 4.0 y en la ISO ISE entonces ya hay comités de normalización sobre sistemas de automatización integrados sobre procesos y controles de mediciones integrados sobre inteligencia artificial sobre blockchain entonces esto va teniendo su correlato en las necesidades de que todo esto vaya siendo normalizado y en el aseguramiento de la calidad pasan muchas cosas pero todo esto llega finalmente a la certificación y a la acreditación que son temas propios del INN entonces les muestro acá un resultado de cómo estamos en Latinoamérica preparándose los organismos de certificación calibración para estos desafíos esta es una tesis de maestría que nuestro maestrando Enrique Gaitán tuve el gusto de dirigir esta tesis fue presentada el año pasado hizo una encuesta hizo una encuesta de cómo impacta en los procesos de acreditación todo esto de lo que estamos hablando la encuesta fue distribuida la cooperación interamericana de acreditación y obtuvimos respuestas de Argentina Costa Rica Canadá Ecuador Estados Unidos Honduras Panamá y Trinidad Obama se les preguntaba cómo si conoce si conoce las tecnologías relacionadas con industria 4.0 y acá se le daban todas las tecnologías habilitadoras blockchain certificado de calibración digital mediciones sin contacto gemelo digital internet de las cosas big data todos contestaban poco poco nada Canadá Canadá contestó nada 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 los norteamericanos de Envelope y de A2LA los organismos norteamericanos poco nada poco 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 nada poco poco entonces después se les preguntaba si este cómo iban a ser para afrontar estos desafíos que venían que iban a cambiar todos los los sistemas de certificación y calibración y decían que no iban a tener problemas y si no saben nada cómo van a ser le vamos a preguntar a los institutos nacionales de metrología contestaban ellos son los que saben o sea todo esto se está cocinando en los institutos nacionales de metrología y los organismos de acreditación están esperando que de ahí surjan los expertos y cuando surjan las nuevas formas de auditoría que ya están con la pandemia hubo que salir a hacer auditorías virtuales pero hasta podría ocurrir que se vean desplazados los servicios de calibración y certificación por cosas automatizadas que los auditores sean en línea robóticos o computarizados entonces bueno hay un atraso respecto de la certificación y calibración con respecto a lo que está aconteciendo finalmente unas palabras sobre la cuestión educativa como la abordamos en nuestro instituto tenemos dos ingenierías industrial y de alimentos un doctorado en calidad innovación industrial en este momento tenemos unas 35 tesis doctorales de las cuales unas cuantas tienen que ver con temas de industria 4.0 tenemos otros posgrados hemos escrito unas cuantas cosas me estoy quedando ya sin tiempo para comentarles cosas que hemos escrito pero en el 2018 se reunieron todas las universidades de latinoamérica en Córdoba y de esto nada nada los temas se entregan a la cuestión de género la desigualdad las cosas pero de la revolución industrial que se viene nada llevamos un paper que firmaba junto con mi rector muy poco eco digamos algún mexicano que estaba más o menos trabajando en esto entonces decimos bueno ¿cómo introducimos todo esto en las carreras de ingeniería? si hasta que se reformulen los programas pasan muchos años toda la secuencia de aprobaciones de acreditaciones universitarias y aprobaciones ministeriales dura muchos años entonces lo que estamos haciendo es metiendo materias optativas dentro de las carreras de ingeniería en estas dos carreras que nosotros tenemos y le decimos a los estudiantes miren esto es lo que viene ustedes tienen que ser ingenieros para esta demanda que es la que ya está empezando a salir y entonces les ofrecemos que estudien inteligencia artificial con aplicación industrial internet de las cosas y ciberseguridad ciencia de datos aplicada a la industria 4.0 robótica avanzada y colaborativa diseño industrial e impresión 3D y como para terminar como elemento interesante como se hacen las actividades prácticas para mostrar todas estas cosas entonces estamos focalizando la capacitación a través de la learning factory una mini fábrica educativa donde el producto que en este caso es una cajita que se llena con bolitas circula por una cinta transportadora y pasa por las distintas etapas de un proceso productivo y con la posibilidad de que el producto sea específico para cada cliente on demand o sea el cliente quiere 10 gramos de bolitas rojas 15 gramos de bolitas azules bueno se programa todo para que ocurra eso inmediatamente pasa la etapa de pesado vamos a pesar a ver si cumple con los requisitos iniciales y luego sigue por todas las etapas hasta que llega al almacenado llega a un lugar donde hay cubitos para meter la cajita y entonces esto además nos permite aplicar las enseñanzas de todas las tecnologías de gestión modernas como se hace para que todo esto que está interconectado por controladores lógicos programables como se hace para tener la gobernanza de todo el sistema productivo y evitar que ocurra un problema y que haya alarmas anticipadamente que si me quedo sin etiquetas me avise antes que si no tengo más lugar donde almacenar las cosas que me avise antes o que lo reprograme todo y bueno estas son las cosas que nos ocupan en estos días y todo esto transmitido a distancia o sea la Learning Factory tiene un software que permite que desde una PC a distancia uno pueda estar viendo por medio de una realidad virtual pueda estar viendo lo que está ocurriendo y la pueda comandar a distancia uno le dice durante el curso al que está a mil kilómetros de distancia bueno a ver cuántos gramos quiere poner ponga 10 gramos ponga 15 gramos da una instrucción y está viendo en la pantalla que eso ocurre en el lugar donde está la la mini fábrica real bueno creo que estamos sobre la hora que me habían pedido y les agradezco mucho por la atención gracias Joaquín por tus palabras y de verdad que excelente exposición lo último que dijiste lo experimenté yo en el diplomado que tuve contigo verdad tú como profesor desde aquí de Chile se mandaba un programa para que la máquina allá en Argentina pudiera hacer este el trabajo que se le había indicado este excelente de verdad este bueno a continuación eh presento al ingeniero Marcial este Espinosa es nuestro este jefe del instituto designado de en presión y humedad este Marcial es ingeniero este en computación informática 30 años experiencia en la parte de la metrología en sistema de gestión fabricación en la industria aeronáutica pertenece a NR ok en nuestro instituto designado pertenece a NR este es representante por Chile de la red nacional de metrología ante el SIN en el grupo de trabajos de termometría está en el grupo de trabajos de magnitud de presión representación digital este Marcial te dejo contigo entonces tu presentación gracias muchas gracias William vamos a intentar compartir ¿están viendo la presentación? aún no Marcial un problemito aquí ahora Marcial se ve ahora sí Marcial ahora sí se ve solamente hay que aplicar pantalla completa ahí estamos ahí estamos creo que ahora sí estamos sí ya perfecto buenos días a todos los invitados agradezco un poco al doctor Joaquín no había tenido el gusto de conocerlo creo que fue una muy buena introducción a lo que vamos a hablar y de cómo estamos nosotros en Chile para enfrentar lo que se nos viene que es la metodología digital la transformación como en nuestro caso bien habló Williams somos institutos designados en la magnitud presión y humedad nos corresponde participar de lo que está sucediendo en el CIM entonces para nuestra presentación vamos a dar una mirada principalmente regional con lo que es mundial pero es principalmente regional después pasaremos a la situación actual de la red nacional de metrología cuáles son los desafíos oportunidades y las preguntas este año ha sido muy especial para los metrólogos ya que en todos lados como decía el doctor Joaquín se está hablando de la metrología en la era digital se han hecho los seminarios se dedicó el día mundial de la metrología a la digitalización en la era digital el CIM creó un grupo de trabajo especial el M4TT para la transformación digital en la metrología del CIM y efectivamente vamos a partir por ellos ¿qué ocurre? que en nuestro en nuestro caso es más bien reactiva la situación del CIM como decía el doctor principalmente partió en Europa pero hay desafíos hay desafíos como las nuevas tecnologías la manufactura aditiva con impresoras 3D que indican una nueva forma de medir de hacer ensayos ya los ensayos de tracción no son los mismos hay que hacer diseñar nuevos modelos para poder revisar la resistencia de la de la fabricación de las piezas como nosotros vamos a dar esto hay que hacer nuevos procedimientos nuevos formatos nuevas máquinas para poder realizar todo este desarrollo el autoaprendimiento de las máquinas que si bien no es algo nuevo ahora es un demanda más datos antiguamente los robots ya estaban aprendiendo procesos de medición en algunos casos como la la máquina de medición por coordenadas o los robots en la industria que que seguían al experto que primero daba no sé por ejemplo en pintura el taller de pintura el experto iba y generaba todo el todo el proceso de pintar una pieza eso el robot aprendía los movimientos y después lo hacía constantemente la inteligencia artificial y así una serie de 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 otras necesidades que están que se están creando como muy muy bien habló el doctor anteriormente la industria 4.0 la conducción autónoma que demanda mucha exactitud en la medición de los sensores incertidumbres muy pequeñas para no equivocarse porque hay vida de por medio está la conservación que es importante la contaminación cómo medimos cómo se realiza cada una de estas cosas de manera muy acelerada necesitamos una disponibilidad inmediata necesitamos datos robustos que sean creíbles entonces toda esta demanda toda esta demanda de la inteligencia artificial de la big data de trabajar en la nube para poder obtener disposición rápida a todos los datos y hacer transferencias ha hecho que la metrología se adapte la metrología ha tenido que adaptarse teníamos anteriormente nosotros contamos con los certificados de calibración que era como el resultado de nuestro proceso metrológico del instituto designado los laboratorios de calibración pero ahora se le agregó una vez que está en rojo acá que es digital entonces es por eso mismo porque ahora ya no son los humanos que son los que podemos ver un papel revisarlo si está bien si está mal sino que ahora tiene que haber disponibilidad directamente en las máquinas para ello también el sistema internacional se tiene que adaptar tiene que transformarse y poder adaptarse para ser parte de los certificados de calibración deben haber principios de integridad confidencialidad disponibilidad al trabajar en la nube y esta automatización necesitamos que haya ciberseguridad y las normativas de alguna forma se han ido adaptando la metrología que entregaba trazabilidad esa actitud comparabilidad confiabilidad tiene que cambiar esta mirada y ya tiene que ser de forma digital y debe ser robusta tiene que ser interpretable comparable para que para cumplir con los nuevos desafíos para qué para la eficiencia finalmente de los procesos los procesos necesitan ser eficientes tienen que ser rápidos ininterrumpidos medir en situ como decía el doctor directamente en máquina o en una línea offline pero directamente en fábrica ya no hay tiempo en los procesos productivos para sacar los elementos desde fábrica y llevarlos al laboratorio a medir o a estaciones de trabajo a medir se hace directamente en máquina y aquí me quería detener un poco en qué son las cosas que necesitamos por ejemplo el certificado digital ¿cómo cambió? yo sé que esto se ha hablado bastante pero interesante ver porque en Chile y la mirada que viene después necesitamos dar este paso estamos muy atrás dentro del avance que está que nos está demandando la industria y finalmente las relaciones internacionales nosotros teníamos el certificado en físico que era la etapa 1 o digital en PDF que sigue siendo la etapa 1 y ahora se necesita subir el segundo peldaño que es los certificados digitales con extensión XLM que es un formato de intercambio y ¿cómo se está haciendo? principalmente PTB que es el los que diseñaron este brochure se está de acuerdo a la 17-025 como dice acá entonces para estar de acuerdo con la 17-025 hay unos datos que sí o sí deben estar que son los datos administrativos de las direcciones el tipo de patrón y cosas de ese estilo que son requeridas y son necesarias para ver confiabilidad y ver demostrar en qué situación y cómo se midió ese instrumento cómo se calibró después otra cosa muy importante son los resultados pero no es cualquier resultado sino que son resultados de la medición en forma de datos que van insertos dentro del certificado y lo que se necesita ahora porque nosotros entendíamos muy bien lo que era el sistema internacional de unidades pero las máquinas no entonces para poder que lo entiendan hay que diseñar un lenguaje y adaptarlo y eso es lo que se está realizando ahora y que próximamente debiera entregarnos la versión digital del sistema internacional de unidades después los comentarios que son no regulados porque son como dice su palabra son comentarios y varían de certificado a certificado más lo final que sería como el archivo que nosotros podemos leer entonces este archivo que es internacionalmente aceptado que se puede firmar criptográficamente está basado también en normas como la CUM la BIM y el CODATA para poder generar un archivo finalmente leíble por máquinas leíble por máquinas y que puedan las máquinas autocorregirse esta estructura que es la misma que veíamos anteriormente administrativa los datos de medición los comentarios y los documentos el documento físico finalmente o aunque sea digital pero leíble por nosotros tiene que adaptarse al nuevo sistema internacional de unidades digital que aún no está completamente terminado y debe cumplir con algunos principios que son encontrables accesibles interoperables y reutilizables el interior del programa se vería en una secuencia de esta forma un algoritmo en el cual nos indica lo que nosotros entendemos perfectamente en la parte superior ahora para que se pueda leer y verlo una máquina el uso de un formato para las unidades en el mundo digital si bien es cierto el sistema internacional de unidades ya fue definido hace muy poco se terminó de hacer ese trabajo ahora lo que se necesita es definir cómo va a ser el digital y como bien decía el doctor Lais quien nos presentó en el Día Internacional de Metrología parte de esta presentación aún no se decide cuándo se va a decidir esto en noviembre de 2022 en la próxima conferencia general de pesa y medida se debe decidir y según lo que él nos contaba en su exposición están estas tres opciones en el fondo no decidirse por un determinado formato de unidad y establecer algunos requisitos y cada área del conocimiento debería generar su propio sistema y reconocerlo de acuerdo al sistema actual decidir por un formato único de unidad sobre la base de los criterios anteriores que estaría bajo el control del 6BM desarrollando junto otras partes interesadas ese es un camino que pienso que podría ser pero como hay otras partes interesadas que ya tienen su propio lenguaje la discusión va a estar fuerte decidir por un formato de unidad existente como formato principal pero aceptar cualquier otro formato de unidad en cualquier comunidad de usuarios en función de los criterios anteriores como les decía el problema es que ya hay algunas otras áreas del conocimiento que ya tienen su propio lenguaje entonces el doctor Lice nos dejaba ver que la discusión va a estar fuerte pero que al final de año deberíamos tener alguna novedad y eso va a impactar directamente los certificados de calibración y ahora vamos a ver porque lo que estábamos viendo anteriormente era lo que se está viendo a nivel mundial que es lo que viene y ahora a nuestra querida región al CIM qué es lo que se ha hecho efectivamente antes del 2019 ya habían esfuerzos individuales en los institutos de metrología y en la industria dependiendo de las condiciones de cada país y de los requerimientos de los clientes de cada país pero en el 2019 se presentó algo muy interesante apoyado por PTB en el CIM se hicieron una serie de talleres específicamente se hicieron tres talleres uno en Perú en Colombia y en Bolivia donde se juntaron a los institutos se llamaron a los institutos de metrología que estaban interesados fueron bastante por eso hubo que dividirlos en tres jornadas que trataban los mismos temas porque cada instituto iba empezó a tener diferentes requerimientos que no podía dar cumplimiento hay algunos que partían unos años antes pero en el 2019 fue cuando yo pienso personalmente que se gatilló la transformación digital en estos talleres si ustedes ven en el año 2019 ese pequeño dibujito que estaba ahí son las ideas y las necesidades y qué es lo que se esperaría para poder entregar una respuesta que es la metrología del SIM a los clientes fue muy interesante tuve la oportunidad de participar junto a otro colega de nuestra red y después de eso en el año 2020 nació el trabajo el grupo de trabajo del M4DT ahí está su logo que fue creado en su minuto fue muy interesante porque cuando nació este grupo que todavía no estaba oficialmente reconocido fue producto de las inquietudes que nacieron en ese seminario anteriormente del 2019 estamos hablando hace muy poco tiempo esto fue muy rápido muy dinámico entonces se crearon necesidades y no teníamos cómo distribuirlas cuando participamos en las reuniones había tantos temas y tantas necesidades y posibilidades de generar transformación digital que el grupo que se juntaba que era un grupo de seguimiento que era un solo grupo que estábamos todos prácticamente unas 15 o 20 personas de cada país normalmente en cada reunión que estas reuniones debido a la dinámica se hacen en forma semanal una vez por semana nos estamos juntando y nace estos grupos de trabajo y se crean cinco grupos de tareas subgrupos de ello la necesidad de entregar este conocimiento a todo el SIN de expandirlo de convocar a más personas nos llevó a hacer el M4DD Day una vez al mes una vez al mes un grupo de estos que están trabajando presenta algún algún tópico específico para poder convocar entregar información conocimiento y llamar a nuevos participantes y se hicieron talleres virtuales en los que participamos se creó un sitio web que actualmente está en el el SINAM que ha sido un participante muy activo dentro el chair del grupo está ahí pero en 2020 aún no se creaba no se creaba este grupo si en el en el 2021 nace el grupo de trabajo de metrología número 14 y siguió llamándose metrología para transformación digital pero es el el grupo de trabajo número 14 dentro de esto hubo una conferencia virtual hubo que nominar a los participantes y empezar a tomar decisiones de qué hacíamos porque en un comienzo había no cinco grupos sino que habían siete o ocho nueve ideas que se podían hacer en grupo entonces se tomó la decisión finalmente de trabajar con cinco grupos se siguió con el en el año 2021 incrementándose con mucha audiencia los días de la metrología de transformación digital había que cumplir con estos desafíos de de FED o del sistema digital de unidades y necesitamos alguna necesidad de crecer y para ello había que hacer algunos proyectos y se vio la necesidad de postular al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo con un proyecto muy interesante del cual hablaremos en mayor profundidad un poco más adelante que ha permitido una mayor relación entre los institutos designados y los institutos de metrología ¿Qué pasó y qué está pasando en 2022? Más capacitación sigue en los talleres virtuales el día de la metrología que este año se dedicó principalmente en el SIN a la transformación digital fue muy activo el grupo que está funcionando como les digo yo con seguimiento todas las semanas se está trabajando en el certificado digital de calibración se han hecho algunos pilotos y se está trabajando en un proyecto del termo microbarómetro que hablaremos un poco más y lo que se nos viene como hablé anteriormente es el sistema internacional de unidades digital aquí ahora vamos a ver cómo está cómo se definió y cómo está dividido este grupo de trabajo que depende del SIN es el número 14 y tiene un grupo de seguimiento que es el que se reúne todas las semanas ahora ya al principio partimos incluso dos horas tres horas pero era demasiado la demanda ahora estamos utilizando la metodología ágil y estamos haciendo reuniones máximo de media hora y dentro de esto se dividieron un grupo de automatización de laboratorio de proceso de laboratorio que tenía mucha demanda mucho interés desde los institutos de metrología otro grupo de calibración certificado de calibración digital que está muy enlazado con la automatización del proceso un grupo de la nube metrológica que principalmente en un comienzo por los actores que estaban involucrados que estaba para la para la metrología digital pero desde el punto de vista legal y los actores ahí tuvieron que abrir después invitar a más metrólogos para ver porque todos estos grupos son diferentes los metrólogos ya no son los mismos de antes sino que hay necesidad de incorporar a nuevos metrólogos con conocimiento en informática en desarrollo en programación y a otros técnicos ya es tan grande la demanda y el desafío que no es solamente los metrólogos como antiguamente hasta ahora se conocía otro para la industria 4.0 que hay algunos países que tienen desarrollo industrial hay unos que están más dedicados a los servicios y dependiendo de eso hay mayor o menor interacción con este grupo y un grupo de soporte que es los proyectos ágiles que esta metodología está ayudando en todos los demás procesos y como ustedes pueden ver en la parte inferior casi todos los grupos van a lo mismo esta necesidad de compartir experiencias de entender de aprender de entregar el conocimiento que tienes de buscar el conocimiento de ver cómo vas enfrentando el problema cómo va avanzando así está funcionando este grupo y del cual somos parte bueno ahora viendo una lámina muy parecida a la anterior que estaba vamos a hablar un poco de qué ha pasado en Chile con la situación de metodología digital enfrentándonos a estos mismos desafíos del año 2019 que tuvimos el problema social el estallido dentro de eso se participó antes porque esto fue en febrero en el en el grupo de Perú ahí fuimos dos personas donde salieron las ideas que finalmente terminaron en crear este grupo de trabajo durante ese tiempo participamos en el desarrollo de la conferencia anual de los talleres de buscar los nexos de invitar a las personas necesarias invitar a otro grupo del conocimiento para poder generar un grupo fuerte que pueda dar respuesta a las necesidades que nos están demandando el 2021 fue la designación del representante oficial que en este caso es quien habla para el grupo de transformación digital se han integrado al M4DT se está participando en los grupos de tareas en los subgrupos de certificado digital de automatización y en el grupo de seguimiento además de ello hay una participación en el proyecto BIT que es la calibración y el desarrollo de termo y grobarómetro que hablaremos un poco más adelante y por parte de la red de metrología se han flexibilizado algunas formas de financiamiento que teníamos muy rígidas y para poder enfrentar estos desafíos se han adquirido en este caso alguna licencia de software que antes era intensado y en el 2022 se hicieron talleres virtuales a través del CIR y se ha participado en el desarrollo del proyecto del termo y grobarómetro este proyecto es bien interesante por eso quise entrar en él este es parte del mural de trabajo que tenemos porque es un proyecto que se ha desarrollado de manera virtual no nos hemos encontrado nunca cara a cara los participantes sino que ha sido todo de manera virtual y el señor Hugo Gasca que es el doctor es el chair del grupo de trabajo también es el product manager de este proyecto que fue el que el BID financió actualmente está dividido entre su grupo de trabajo un grupo que está trabajando en el sensor de este termo y grobarómetro hay otro que está trabajando en el proceso de creación y después hay uno que está en el proceso de otro grupo que está dedicado al proceso de integración esto está con la metodología ágil como les comentaba anteriormente ahí somos parte del grupo de sensores este es nuestro logo del team que ha funcionado bastante bien los desafíos que tenemos cada uno como siempre los recursos son escasos tienen que ser de bajo costo bajo consumo de energía fácil integración de los controladores con salida análoga digital ahí se están viendo cuáles son las mejores posibilidades hay que habilitarlo para que se le haga antes que se pueda validar la calibración y que tenga la exactitud y la precisión requerida y aquí está la siguiente parte que es el grupo de proceso que sigue impactando el bajo costo de los microcontroladores cómo se va a hacer la caja negra cómo se va a hacer la calibración todo esto que está acá no había nada se está definiendo en un comienzo incluso se cuestionaba por qué vamos a hacer la construcción completa del termo microbarómetro y no solamente la calibración entonces la respuesta finalmente de eso es que durante todo este proceso de buscar los controladores los sensores de diseñarlo finalmente hay un enriquecimiento el conocimiento de todo el grupo de trabajo que está de diferentes instituciones de diferentes institutos de metrología o institutos designados y que ha sido muy fructífero y que esperamos porque hay un tiempo definido que deberíamos estar terminando el próximo año salga un buen equipo de sensor que sea un termo microbarómetro que a lo mejor va a ser pequeño pero que va a ser capaz de ser calibrado y finalmente obtener un certificado de calibración y lo principal más que eso es la experiencia porque se necesita experiencia para poder trabajar aprender y generar estos certificados de calibración el proceso de adquisición de datos y todo lo que se requiere para un certificado de calibración y un termo microbarómetro afortunadamente el termo microbarómetro son las dos variables que somos institutos designados así que tenemos expertise al respecto y el tercer grupo es integración ahí hay un error ortográfico pero es integración en el cual se va a decidir cómo va a ser la caja que probablemente sea interesante cómo va a ser la calibración cuáles van a ser los puntos de calibración cómo se está pensando en una intercomparación entonces probablemente se necesita hacer más de un equipo y de paso que los participantes tengan la posibilidad de generar los certificados de calibración y todo ese conocimiento para cada institución y ahora volvemos nuevamente a la mirada de la metodología y la transformación digital pero qué está pasando con nuestra red esa es nuestra pregunta la que nos convoca y la que me pidieron que diera mi forma de pensar y qué es lo que estaba viendo ante los mismos desafíos que teníamos antes tenemos necesidades pero nuestra red en ese sentido es reactiva al igual que en muchos países del SILMA por el sistema de cómo estamos constituidos cómo es nuestro financiamiento cuáles son nuestras limitantes cuáles son nuestras fortalezas al ser así de esta forma tenemos que dar resultados en el corto plazo porque es una necesidad de trabajar en transformación digital no nos podemos quedar en el estatus quo sin dar pasos en cada una de las áreas que se mencionaron anteriormente y hay otras más porque el SILMA está viendo eso pero internamente probablemente necesitemos alguna otra cómo lo estamos haciendo cómo vamos a generar trazabilidad digital cómo vamos a entregar estos certificados los vamos a almacenar en una en una nube propia de la red cada institución lo va a hacer cómo vamos a enfrentar esto es algo que debemos decidir en corto plazo y aquí viene lo que a mi juicio son los desafíos de la red de metodología ante las mismas necesidades que veíamos antes los requerimientos de los laboratorios de calibración de la industria de las universidades de los técnicos cómo vamos avanzando y hay algunas cosas que son como de primera necesidad y que son las primeras que tenemos que abordar sin importar cuál es su peso dentro de todo lo que hacemos en cada día por ejemplo la automatización de servicios de gestión nuestros servicios como la mayoría de ustedes que son usuarios nuestros son individuales cada nodo cada nodo de nuestra red tiene su propio sistema de servicio hay algunos que tienen un poco de automatización hay otros que no tienen nada de automatización que sigue siendo un servicio análogo y quería mostrarles algunas cosas de cómo van otros países del SIN en este caso por ejemplo nuestro amigo de Perú ellos ya tienen su sistema de servicios de calibración completamente automatizado tienen cada vez van incorporándole más cosas pero es muy interesante el desarrollo que han logrado con apoyo de de PTB y del SIN y nosotros como red debemos decidir esto es súper importante si lo vamos a enfrentar en un solo sitio vamos a guardar la información en un solo lugar o cada uno de nuestros institutos designados va a tener que adaptarse lo que lograría un esfuerzo individual pero trabajando en conjunto es un tema que debemos decidir junto al INE es un desafío muy fuerte que se nos viene y que debemos tomarlo para brindar un mejor servicio en este caso esta aplicación que tiene vía web INACAL incluso puedes buscar certificados históricos indicando cuál es el número de certificados puedes ver la autenticidad obviamente que tienes que tomar en consideración todo lo que es ciberseguridad ante algún ataque alguna cosa de ese tipo pero muy interesante nosotros tenemos que pensar y por eso está esta nube puesta acá si vamos a trabajar en nube si vamos a trabajar si tenemos que realizar porque no tenemos acceso a un servidor no tenemos un servidor propio de la red como va a poder trabajar en nube a lo mejor va a haber que alquilarlo o lo vamos a dejar en cada institución son muchas preguntas estamos en la etapa que hay que tomar empezar a tomar decisiones otra parte importante la automatización de servicios de calibración y de ensayo de aptitud se han hecho algunas cosas se están logrando automatizar por lo menos el servicio de ensayo de aptitud Gerardo Gerardo ha trabajado bastante para poder automatizar nosotros también en cada uno de los institutos designados ha ido de manera individual generando automatización en los servicios para tener cada vez menos errores de transcripción por ejemplo y en automatización directamente ya en nuestro laboratorio en este caso coloqué algunos de los instrumentos que utilizamos en presión en temperatura y humedad como los que están ahí y los coloqué para para llevarlos a pensar un poco en qué se requieren cada uno de ellos en algunos casos por ejemplo hay algunos instrumentos que son digitales pero no tiene ninguna conexión para poder obtener la data porque finalmente lo que uno quiere obtener es un proceso de automatización y llegar al certificado digital directamente sin pasar por transcripciones en este caso un termiculogrametro de ese tipo o necesita que lo puedan leer que lo podamos ver directamente ya no con una conexión por lo tanto se necesitaría un sistema de fotografía y ocupar algún tipo de reconocimiento para poder detectar los números y las diferencias lo mismo que un análogo hay algunos que ya tienen algún sistema de comunicación y que sí se necesita desarrollar software y programas para poder captar esta información hay otros que tienen conexión bluetooth que también hay que tener los programas si bien es cierto algunos de ellos ya vienen con programas se necesita todo esto llevarlo para poder obtener el certificado nuestro o sea llevarlo nuestra tabla nuestros datos a nuestro protocolo virtual y tenemos otros desafíos que son que sucede con nuestros patrones hay algunos patrones como el el patrón esta balanza de peso muerto análoga entonces ¿cómo vamos a obtener? son de lo más difícil de poder sacar la información en este caso probablemente haya que pasar de ingresar datos digitándolos porque es muy difícil lograr obtener una captura digital de esos datos o hay un caso por ejemplo este caso de estar en el centro nuestro patrón nacional de humedad que es la cámara de dos presiones que si efectivamente tiene tiene puertos de conexión podemos sacar la información de cuánto está midiendo pero en el interior cuando uno coloca el barómetro el higrómetro hay algunos que si tienen conexión y otros que hay que ver la información directamente en el interior entonces los desafíos son cómo capturamos la data lo mismo que en estos equipos de presión como se puede ver ahí tienen dos puertos de comunicación esta balanza de peso muerto pero tenemos muchos equipos análogos que nos llegan de nuestro laboratorio de acreditado entonces cada uno de ellos es un desafío ¿qué hemos hecho? hemos estado capturando data por lo menos en el caso de humedad ya se es posible capturar data aún no es posible llevarla directamente eso es el próximo paso hasta nuestro certificado de calibración hasta nuestras planillas porque nuestras planillas son en Excel no hay un programa de desarrollo todavía para poder transformar los directores en digital ¿qué han resuelto otros países? aquí por ejemplo el ATU en este proyector de perfiles no se perdonen es un medidor de bloques en el medidor de bloques lograron primero capturar la data porque tenía conexión el medidor de bloques así que pudieron capturar la data y no pasar por transcripciones analógicas y después fueron un poco más ambiciosos porque para poder calibrar estos equipos se necesita que hay un operador que es el que mueve y le da los cinco puntos de medición en este caso para poder medir estos bloques patrones entonces se ingeniaron con un actuador programable con un arduino y pudieron generar y captar los datos y automatizar todo el proceso entonces esos desafíos que van creciendo porque en primera instancia solamente llegaron desde captura de datos después fueron automatizando procesos esto lo invitó a pensar que cada una de nuestras áreas debemos llevar a que se automaticen nuestros procesos y liberar de este tiempo a nuestros metrólogos para que se dediquen al desarrollo de transformación digital por ejemplo aquí hay otro que fue Guatemala que en este caso los dos equipos se puede acceder a los datos pero el desafío era capturarlo y llevarlo directamente sin transcripción a a una tabla en este caso un Excel y de ahí hacer el certificado va por el cálculo de incertidumbre la información y después va finalmente al certificado digital y estos son los desarrollos que han logrado y que han sido han sido mostrados en estas reuniones y en estos talleres donde se comparte de cómo se hizo cuáles fueron las formas para poder lograrlo y esto es uno de los más difíciles desafíos hasta el momento que es cuando se captura toda la data de forma análoga porque estos equipos no tenían comunicación que es como lo que les mostré anteriormente de los análogos o los digitales que no tienen ningún puerto las soluciones son captura de datos por fotografías pero ahí viene el problema porque cuál de los frames es el correcto cada cuánto tenemos que calcularlo hay algunos que pantallas LED que tienen mucho desgaste que las cámaras ven muy borrosas cómo reconoce el punto cómo reconoce el dígito de repente hay algunos pantallas LCD que tienen malo algún sector y puede llevar error entonces ha requerido muchas pruebas mucha información y esto ya va con análisis por medio de OCR y se han ocupado algunos softwares principalmente Python Latview y Matlab eso es los dos desafíos más fuertes y más cercanos que veo yo que debemos actuar y que estamos actuando de manera individual y debemos decidir si vamos a enfrentarlo de manera unificada como red si vamos a lo mejor a crear un grupo de trabajo como se hizo en el CIM para resolver estos temas es un desafío que debemos verlo en la próxima reunión de jefe de instituto designado ¿por qué? porque debemos ver si vamos a hacer un certificado único si vamos a tener firma digital porque se necesita para un certificado firma digital si esa firma la vamos a ¿cómo la vamos a generar? si la vamos a generar como red de manera individual hay algunos que están haciendo algunos países con la firma digital de parte del gobierno si vamos a tener una base de datos si esta base de datos va a ser única y duplicada y va a estar en en una nube son las decisiones que debemos tomar después de eso nos vamos a ver enfrentados inmediatamente a la seguridad de la información porque si si lo vamos a tener directamente para el público como hasta ahora no es debemos enfrentarnos a los principios de confidencialidad integridad disponibilidad que están abordados por la norma en las 27.000 es una familia de normas que están dedicadas a la seguridad de la información es que es muy importante que las vayan revisando que las vean cómo las podemos ir enfrentando y utilizando como herramientas de trabajo para la ciberseguridad que es un punto muy importante porque hasta ahora nosotros cada uno guardaba su base de datos de los resultados de la calibración de sus certificados en sus propios servidores pero cuando ya los sacamos a la nube es muy imposible recibir ataques malintencionados otro punto muy importante creo yo también que debemos enfrentar como red es la flexibilización de nuestro sistema de financiamiento que está obviamente que llega a través del ministerio de economía en parte pero debemos decidir por ejemplo cómo se hizo ahora se logró flexibilizar y compraron intangible como software que a veces cuesta un poco llevar el control sobre el software cuando se baja su ciclo de vida es interesante porque se invierte dinero del estado y hay que cuidarlo es muy importante la flexibilización por ejemplo en algún caso a lo mejor podríamos arrendar una nube cómo van a ser estos procesos por proyecto cómo vamos a trabajar invitando a otros técnicos porque el metrólogo necesita apoyo de TI necesita apoyo de otras áreas de la ciencia para poder lograr cumplir con estos desafíos y debemos decidirlo como red hay que plantear los problemas que se nos vienen cómo lo vamos a enfrentar cómo podemos integrar cómo podemos flexibilizarnos y actuar rápido para lograr un buen control del uso de los recursos pero a su vez que sea flexible y que nos permita enfrentar los desafíos que se vienen ¿Perdón? Gracias Gracias Marcel Ya Estamos pasados en cinco minutos Ah perdón Y lo último solamente lo último es importante no dejar de vista el el desarrollo de nuestro recurso humano que que nuestros jóvenes lo estamos formando y cuesta mucho formarlos y se nos van entonces debemos buscar la manera de retenerlos de encantarlos con nuestra metodología con eso vamos dando por terminado la presentación este le muestro la última imagen ya de nuestro grupo de trabajo de los laboratorios de NAER dentro de ellos somos cuatro los que somos parte de la red de metodología gracias 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 Marcial de verdad excelente exposición excelente exposición de la realidad y y los desafíos que tenemos que tenemos que afrontar en estos años en el corto y mediano plazo en la red nacional de metodología son bastantes las brechas tenemos desafíos y bueno en conjunto seguramente vamos a resolverlo este a continuación viene este la exposición del doctor Rafael Ruiz el doctor Rafael Ruiz es profesor asistente del departamento de ingeniería civil de la universidad de Chile desde el 2016 tiene un doble doctorado una en la universidad de Notre Dame y el otro en la universidad católica la pontificia de la universidad católica de Chile actualmente dirige un grupo muy muy interesante sobre la cuantificación de la incertidumbre este utilizando modelos de simulaciones este apoya el diseño de bajo incertidumbre la automatización basada en riesgo y la identificación del sistema empleando para el tema de la estadística bayesiana este gracias Rafael por por prestar este este apoyo y bueno te dejo en la exposición perfecto muchísimas gracias William solo para confirmar de que esté todo ok este si se ve la pantalla y si me escuchan bien si se ve si se ve perfecto ya muchísimas gracias bueno este empezar nuevamente agradeciendo agradeciendo todos los los que están acá presentes que para mi sorpresa es un número bastante grande eso habla muy bien de la divulgación que ustedes o de la labor que han hecho ustedes como como institutos y como red nacional este así que le extiendo primero el agradecimiento tanto al instituto nacional de normalización como a la red este nacional de metrología y por supuesto a todos todas las personas que están acá atendiendo a estas charlas que son sumamente interesantes perdón yo lo que quería hablarles hoy es desde una mirada de la metrología pero tal vez no tan cercana a las medidas básicas o digamos directas que la metrología utiliza que son estas siete medidas que ya este don Joaquín nos adelantaba en su primera presentación y de los desafíos que nos ha hablado don Marcial en esta última presentación yo más bien quiero hablarles de lo que sucede aguas abajo de qué es lo que sucede después que nosotros tenemos estas mediciones y sobre todo cómo se utilizan y cuál es la importancia de las mediciones o de la metrología en simulaciones computacionales y aquí a pesar de que yo voy a hablar desde una mirada a lo mejor bastante ingenieril tal vez mecánica o civil es aplicable para cualquier tipo de simulación computacional yo tengo en particular una personal preocupación sobre el uso de incertidumbres en simulación y eso es un poco la digamos la motivación que nos hizo nosotros crear este grupo de incertidumbre o de cuantificación de incertidumbre en la universidad de Chile en particular nosotros estamos albergados en el departamento de civil sin embargo nosotros funcionamos de manera multidisciplinaria haciendo colaboraciones y haciendo trabajos en conjunto entonces yo en particular esta presentación pretendo tratar de levantar ciertas alarmas en otras palabras meterles un poco de miedo pero es para generar un poco de conciencia también acerca de varios temas y yo quisiera entonces llevarlas a ustedes por un mapa que está compuesto por cuatro preguntas esas cuatro preguntas son estas que presento acá que es qué es una incertidumbre qué es la incertidumbre y cómo yo puedo cuantificar una incertidumbre cuál es el problema que hay actualmente bajo en mi juicio sobre las simulaciones computacionales y cómo puedo yo garantizar de que una simulación computacional es adecuada ¿verdad? y también tratar de responder un poco cuál es el rol de la metrología en este contexto y cómo la metrología entra a jugar un papel fundamental en estas preguntas que estamos haciendo entonces vamos con la primera pregunta ¿qué es incertidumbre y cómo se cuantifica? entonces para tratar de empezar digamos por el principio y tratar de tener la discusión a un nivel bastante bajo sin tratar de entrar en tanto tecnicismo bueno yo decidí empezar por una definición que es básicamente la búsqueda clásica que hacemos casi todos nosotros en la actualidad que es Google básicamente definiendo metrología entonces si ustedes colocan metrología el significado de metrología ustedes se van a dar cuenta que la primera opción que aparece allí es o la primera descripción es que es el estudio científico de la medición ¿verdad? entonces uno dice bueno ¿qué es una medición? entonces una medición buscada también en Google resulta que nos aparece una primera digamos respuesta que viene de Wikipedia que nos dice a nosotros que la medición o una medición es la cuantificación de atributos de objetos o eventos lo cual a mi juicio está bastante bastante acertado ¿sí? entonces uno dice perfecto ya yo tengo una medición que es tratar de cuantificar un atributo de un objeto por ejemplo ahora ¿qué sucede? bueno que esa esa cuantificación de ese atributo no es perfecta y está sujeto a lo que se conoce entonces como incertidumbre entonces la incertidumbre no es otra cosa en este contexto metrológico que el grado de certeza que yo puedo tener sobre una medición en específico digamos a nivel un poco más formal lo que uno llama incertidumbre es la falta de información ¿sí? o sea es la carencia de información mucha este incertidumbre significa mucha información que yo no poseo si yo poseo mucha información sobre algo yo digo que mi incertidumbre es poca ¿sí? entonces yo puedo entender la incertidumbre como información que yo no poseo ¿verdad? o también digamos a nivel más coloquial lo puedo entender como el grado de certeza que yo puedo tener sobre una medición entonces es muy importante porque cuando uno realiza mediciones uno debería estar reportando también el grado de certeza que yo tengo sobre una medición que es justamente la incertidumbre entonces la siguiente pregunta interesante es bueno ya sé que la incertidumbre me dice a mí el grado de certeza ¿cómo puedo yo ahora medir la incertidumbre? ¿cómo cuantifico la incertidumbre? aquí entonces es algo raro porque estoy utilizando como una metrología para la metrología estoy como tratando de utilizar una métrica que me mida a mí la cantidad de o la calidad de la información que estoy reportando en una medición entonces la forma más robusta no es la única pero la forma más robusta digamos en la actualidad de cuantificar incertidumbres es a través de la probabilidad entonces la probabilidad es nuestro instrumento o es el instrumento que nosotros tenemos para poder nosotros decir algo sobre la calidad de una medición entonces esto también es importante porque entonces nuestra probabilidad o digamos la probabilidad es o no es otra cosa más que una medida de la incertidumbre que yo tengo o de la calidad de la información que yo tengo al realizar una medición entonces eso como una primera como un primer hito que vamos a dejar por allí colgado para traerlo más adelante entonces bueno cuál es el problema con las simulaciones computacionales primero para hablar del problema de una simulación computacional hablemos de qué es una simulación computacional entonces una simulación computacional digamos a modo muy esquemático se puede entender como una caja si ya vamos a hablar de esta caja que tiene ciertas entradas y que me predice ciertas salidas y esas cajas o esa caja que está allí tiene adentro una serie de ecuaciones típicamente ecuaciones matemáticas que tienen que ser resueltas incorporando esta entrada para poder hacer la predicción respectiva de la salida entonces en ingeniería sobre todo en la actualidad nosotros nos enfrentamos como a dos tipos de cajas a dos tipos de cajas dos tipos de ecuaciones matemáticas unas que a veces llamamos cajas blancas esas cajas blancas significan que las ecuaciones que están adentro tienen un sentido físico directo que están derivadas directamente de leyes físicas por ejemplo la segunda ley de Newton la ley de la termodinámica etcétera por lo cual estas ecuaciones que están dentro de esa caja que es la caja que usualmente se llaman cajas blancas tienen un sentido físico asociado en los cuales hacen una predicción de parámetros también físicos ahora también a veces a estas simulaciones se utilizan cajas que se conocen como cajas negras en los cuales las ecuaciones matemáticas que están acá no necesariamente son derivadas de fenómenos o de leyes físicas sino que son sencillamente ecuaciones matemáticas que relacionan parámetros o de manera empírica parámetros de entrada salida por ejemplo una caja negra sería tener una serie de puntos de entrada y salida y yo hago un ajuste por ejemplo de una parábola para ese set de datos y esa parábola no me está describiendo a mí no viene derivada de ninguna ley física solamente es un ajuste a un set de datos que es observado entonces uno habla de que esa caja en particular es una caja empírica también a veces se le conoce como cajas negras porque no vienen no están atadas a la física como tal en cambio es distinto utilizar una fuerza igual a masa por aceleración porque ya esa relación viene de la física entonces uno habla de que esto es una de que es una caja blanda entonces cuál es el primer problema de esto el primer problema que yo observo es que nuestra educación a nivel universitario nos enseñan de que estos modelos predictivos o esta forma de entender la física es determinista a nosotros nos enseñan las leyes de la física cómo aplicarlas nos dan tareas o controles exámenes que tienen soluciones muchas veces únicas y eso no conversa con la realidad al nosotros tener que simular un evento para cierto tipo de aplicación ya vamos a dar algún tipo de visualización de lo que estoy diciendo ¿a qué me refiero? a que estas ecuaciones que están acá dentro de estas cajas usualmente necesitan parámetros para ser resueltos por ejemplo yo necesito el valor de la gravedad para poder resolver un problema o necesito el valor de no sé la masa el peso la elasticidad el módulo de Poisson necesito diferentes tipos de cantidades o propiedades a veces de materiales o de algo que esté envuelto en estas ecuaciones para justamente poder resolver mi problema entonces ¿qué sucede? si yo asumo que la información que yo poseo sobre esas propiedades es perfecta entonces yo digo que la información no está sujeta a incertidumbre por lo tanto toda mi predicción ¿verdad? se vuelve lo que uno llama determinista ¿sí? es decir no hago no estoy contemplando ningún tipo de variabilidad en la salida de mi predicción producto a que yo estoy asumiendo que conozco perfectamente todas las parámetros que se utilizan dentro de esta caja y conozco perfectamente la entrada y de esa manera es que nosotros enseñamos a o que la educación actual enseña a los estudiantes a resolver problemas o entender la física que hay en los problemas y esto crea digamos un escenario complejo porque en la actualidad existen una gran cantidad de software computacionales comerciales y de software abierto también que son digamos estas cajas que están acá que son usados masivamente por los ingenieros y que los ingenieros creen que esas predicciones son perfectas y que son realmente muy cercanas a lo que va a suceder en la realidad entonces justamente la pregunta aquí relevante es ajá y qué pasa con la incertidumbre y qué pasa con la incertidumbre de mis parámetros de mis cajas que están acá qué pasa con la incertidumbre de la entrada cómo eso afecta a mi predicción sí entonces digamos ese estos comentarios me llevan a mí a lanzar digamos esta aseveración que justamente es que estamos en una crisis de conocimiento entonces ustedes dirán no lo sé Rix parece falso parece que es una aseveración muy fuerte pero yo voy a tratar de argumentar que a lo mejor no es tan fuerte como ustedes creen fíjense algo en el año 2005 desde la medicina desde digamos el área de la salud se publicó un artículo muy famoso que tuvo mucha repercusión con ese título ¿no? de por qué la mayor cantidad o la gran cantidad de publicaciones científicas son falsas se referían al área de la salud ¿no? y justamente un poco el argumento de este autor era que muchos estudios que se publicaban científicamente no eran repetibles ¿no? no había capacidad de repetir esos estudios ¿sí? entonces él llamaba la atención sobre eso pero después fíjense diez años más o menos diez años después aparece un post súper controversial también haciendo ilusión de la necesidad de incorporar estadísticas en la ciencia de datos lo cual parece obvio pero resulta que no necesariamente la comunidad de usuarios está de acuerdo con hacer un análisis riguroso estadístico sobre la data ¿no? y esto aunado a que en el mismo año ¿sí? la revista Science que es una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial donde se publican los trabajos digamos más relevantes a nivel mundial no existe digamos revistas más prestigiosas que esta publica una noticia en la cual ellos están tratando de incorporar no solamente un proceso de revisión por pares cuando se publican los artículos científicos sino un segundo proceso de revisión que está hecho solamente por estadísticos para garantizar que el trato estadístico de los datos digamos el tratamiento estadístico de todo el problema sea adecuado ¿sí? nuevamente cuando uno habla en este contexto de estadística uno está hablando de incertidumbre ¿sí? de que la incertidumbre sobre los conocimientos que se estén generando o sobre las ecuaciones o los procedimientos que se estén generando hayan sido contabilizados de manera adecuada ¿sí? entonces aquí hay una alarma aquí hay una alarma que empezó a permear en las ciencias principalmente y que está llegando ahora a la ingeniería ¿sí? a nosotros nos está cayendo esto un poquito años después entonces mi radiografía ¿verdad? de lo que es la ingeniería actual es la siguiente es una radiografía en la cual la ingeniería y los ingenieros en general tienen muchísimo entendimiento de la física saben muy bien la física entienden por qué las cosas se rompen se fracturan este desflectan ¿sí? pero cuando les toca simular cuando les toca simular eh usualmente se utilizan paquetes comerciales simuladores comerciales y no muchas personas no muchos ingenieros saben lo que hay detrás de ese paquete comercial entonces hay un primer hay un primer pero que yo tengo una primera alarma y es que no todos los ingenieros que simulan saben cómo los softwares de simulación operan eso es una primera alarma por eso los coloco aquí en amarillo ¿sí? entonces muchos ingenieros conocen la física una gran parte pero no todos conocen cómo funcionan los softwares comerciales pero rara vez se incorpora la incertidumbre en una simulación computacional ¿sí? justamente porque tiene que tener un trato estadístico fuerte y los ingenieros en la actualidad no tienen una formación estadística ¿sí? parte de eso es un es un problema entonces dado esa alarma la siguiente pregunta relevante es ¿cómo entonces yo puedo garantizar el resultado de una simulación? y aquí entonces hay varias preguntas porque la palabra y garantizar ¿a qué se refiere? ¿a qué me refiero yo con garantizar? ¿garantizar qué? entonces afortunadamente ha existido un esfuerzo importante sobre todo desde la mecánica desde la ingeniería mecánica que ha permeado a otras disciplinas que se conoce como en inglés se le llama el VV and UQ que es el Verification, Validation and Uncertainty Quantification que es Verificación, Validación y Cuantificación de Incertidumbre digamos son tres pasos o dos pasos principales que tratan de buscar garantizar que una simulación arroje resultados que sirvan para hacer predicción entonces para poder entender esto ¿verdad? y poder meter el rol de la metrología en este proceso hay que diferenciar cuatro etapas de una simulación primero yo tengo un fenómeno que yo quiero modelar ¿sí? yo quiero modelar la deflexión de una pieza quiero modelar algo ¿sí? un proceso lo que sea después para poder modelarlo yo tengo que asumir ¿verdad? lo que se conoce digamos desde la mecánica un modelo mecánico que es tomar decisiones sobre cómo creo yo que el proceso o el fenómeno ocurre de tal manera que yo pueda traducir ese fenómeno en ecuaciones y aquí típicamente lo que uno dice es bueno voy a asumir un comportamiento lineal voy a asumir que mi análisis es bidimensional en vez de tridimensional voy a asumir que el calor o la temperatura no afecta la simulación es decir que es independiente de la temperatura lo que estoy modelando etcétera son decisiones que el ingeniero toma ¿sí? y esto es importante para yo poder generar ese modelo para yo poder generar la caja la caja negra o blanca que yo voy a utilizar en mi simulación yo como ingeniero tengo que tomar decisiones basándome en el conocimiento que tengo sobre el fenómeno y una vez que tengo las ecuaciones yo necesito resolver esas ecuaciones y como estas ecuaciones usualmente son ecuaciones diferenciales etcétera esas ecuaciones no tienen soluciones fáciles o analíticas y tengo que proceder a métodos numéricos es decir encontrar soluciones aproximadas de mi ecuación que quiero resolver entonces yo tengo que seleccionar un método de solución resolver ¿verdad? y obtener una respuesta y la primera pregunta que yo me tengo que hacer como ingeniero de simulación es si esta respuesta corresponde al resultado de mi modelo mecánico entonces en este sentido el fenómeno queda completamente obviado la verificación entonces lo que se trata es de garantizar de que el método de solución que yo estoy aplicando ¿sí? el motor que está detrás de mi simulador me esté dando resultados que efectivamente son resultados de las ecuaciones que yo quiero resolver entonces cuando yo verifico esto y esto es capaz digamos la tecnología ahora está avanzando hacia una automatización en esta dirección es decir que en el futuro esto pudiera ser pudiera llegar a ser automatizable y digamos transparente este para de cara al ingeniero entonces ¿qué es lo que uno hace acá? bueno uno lo que hace es cuando uno realiza la verificación uno lo que entonces está seguro es que el resultado que yo estoy obteniendo de una simulación es el resultado de mi modelo o de las ecuaciones que yo quiero resolver ¿sí? entonces ahora surge otra pregunta la pregunta acá que es la pregunta digamos más relevante es si la decisión que yo tomé para declarar estas ecuaciones son válidas para el fenómeno ¿sí? entonces eso es lo que se conoce como validación entonces una validación lo que hace es después que yo verifiqué mi problema después que yo vi que mi solución es solución de las ecuaciones que quiero resolver yo lo que voy a hacer es comparar mi solución de mi simulación respecto al fenómeno físico de tal manera que si eso conversa mi resultado de la simulación y el fenómeno conversan yo puedo asegurar que las decisiones que yo tomé en mi modelo mecánico para generar las ecuaciones son adecuadas y de esa forma yo pudiera garantizar de que el resultado de mi simulación es adecuado entonces ¿cómo entra la metrología en toda esta historia? bueno la metrología entra en este proceso de validación porque el proceso de validación es decir la comparación del resultado de la simulación respecto al fenómeno se tiene que hacer a través de cuantificación de incertidumbre y por eso que estos procesos se llaman verificación validación y cuantificación de incertidumbre vamos a ver por qué por un lado yo tengo entonces el fenómeno el fenómeno físico ese fenómeno yo tengo que aislarlo de alguna manera más o menos en la misma lógica de la caja que yo presentaba antes entrada salida y yo tengo entonces que medir ¿verdad? sobre mi fenómeno yo tengo que medir lo que voy a considerar como entrada o excitación y lo que voy a considerar como salida o respuesta ¿sí? y yo puedo tener acá simplemente un ensayo a tracción por ejemplo tengo un metal y yo lo tracciono en una máquina mido la deformación mido la fuerza para tratar de sacar la rigidez para inferir el valor de rigidez porque el valor de rigidez es lo que se utiliza luego como valor en la simulación como propiedad de material en la simulación entonces ¿cuál es el primer problema que hay acá? bueno el primer problema es que nosotros como ingenieros ponemos un sensor medimos y nos quedamos con un valor de la medición y no le prestamos atención ni a la calidad del instrumento es decir a la precisión que tiene el instrumento ni tampoco le prestamos atención a la posible error que puede tener esa lectura y mucho menos le prestamos atención a la repetibilidad que ese experimento o ese ensayo pueda tener es decir que si yo realizo la medición 15, 20, 30, 40 veces yo usualmente no garantizo que esa medición vaya a ser exactamente igual entonces uno lo que va a tener es una medición promedio y obviamente una incertidumbre asociada a esa medición entonces la metrología tiene allí muchísimo que aportar porque la metrología tiene todo el estándar para poder hacer la cuantificación de esa medición y de su incertidumbre y lo mismo pasa con la respuesta ¿sí? la respuesta y esto es mucho más grave cuando porque a ver más o menos lo que nosotros digamos la presentación es el día de hoy el mensaje es que cada vez hay instrumentos más precisos más precisos más precisos es decir con incertidumbres cada vez más bajos y entonces nosotros aquí podemos decir perfecto yo puedo llegar a tener un instrumento que en el caso límite está libre de error pero lo que yo no puedo controlar es las condiciones en las cuales se realiza el experimento ¿sí? entonces yo puedo tener un sensor perfecto libre de error pero como yo no tengo controlado las condiciones en las cuales estoy realizando la medición voy a tener mediciones que cada vez que las haga van a ser diferentes y entonces ¿qué es lo que sucede? que usualmente eso también lo llamo geometrología y también hay que cuantificar cuál es el efecto de no controlar esos experimentos e incorporarlos en el análisis entonces recuerden lo que estamos aquí tratando de hacer es la validación cómo comparo fenómeno contra simulación entonces lo primero es eso tener mediciones del fenómeno y después es bueno realizar la simulación pero para realizar la simulación yo tengo que incorporar en mis cajas toda la variabilidad que viene de los parámetros que esas ecuaciones usan entonces si ahí utiliza el valor de la gravedad bueno yo tengo que saber cuál es el valor de la gravedad más menos que el rango un rango de confianza de ese valor de gravedad de las constantes elasticidad de las densidades de las masas etcétera y una vez que yo tengo todas esas variabilidades o toda esa incertidumbre de todos esos parámetros y adicionalmente tengo registradas las entradas verdad que las medí tengo mis lecturas de las entradas con sus respectivas variabilidades entonces yo tengo que proceder a propagar toda esa incertidumbre en mi simulación hacia la salida de tal manera que mi salida ahora tiene un valor medio o un valor esperado y un intervalo de confianza y eso es lo que yo tengo que comparar con mi respuesta que también va a tener una respuesta media y un intervalo de confianza y allí es entonces donde yo tengo que tratar de hacer el análisis de si realmente esta simulación me representa o no mi fenómeno mi fenómeno físico ¿sí? entonces nuevamente ¿cuál es el rol de la metrología acá? bueno proveer estos valores de estos parámetros que se utilizan no solamente con su valor central sino la incertidumbre es decir cuál es mi medición nominal por decirlo de alguna manera pero también cuál es la calidad de esa medición nominal porque una vez que yo tengo mi simulación aquí aparece otro problema ¿verdad? y es que en una primera instancia cuando uno realiza una simulación de un digamos de una pieza o de un evento de un proceso por primera vez yo no sé cuáles son las incertidumbres o cuáles son los parámetros que determinan o que rigen la incertidumbre que yo observo en la salida entonces si yo tengo aquí unas ecuaciones que requieren por ejemplo de 25 parámetros y esos 25 parámetros tienen o son 25 propiedades de un material y esas 25 propiedades tienen asociado una incertidumbre yo tengo que propagar las 25 incertidumbres simultáneamente para ver cómo esas incertidumbres afectan a la incertidumbre de mi predicción entonces lo que uno hace acá es lo que se conoce como un análisis de sensibilidad que también se puede entender como un análisis de varianzas que uno lo que hace es descomponer en importancia la incertidumbre en la salida es decir la predicción si la incertidumbre es relevante si mi incertidumbre observada acá es importante a mi juicio yo tengo entonces que ver cuáles son los parámetros cuáles los parámetros que contribuyen en mayor medida a esa incertidumbre entonces yo puedo hacer un ranking de incertidumbres un ranking de parámetros ¿verdad? basándose en el impacto que tiene la incertidumbre de ese parámetro en la salida y de esa manera yo puedo entonces si tengo 20 parámetros inciertos yo a lo mejor puedo reducir y decir bueno son los 5 estos 5 parámetros son los parámetros que obligatoriamente voy a tener que propagar incertidumbre en la salida y después yo voy a tener no sé 15 parámetros más cuya incertidumbre no me afecta en mayor medida la salida entonces yo los pudiera yo pudiera trabajar esos 15 parámetros de manera nominal y los 5 parámetros tendría que solamente propagar incertidumbres en esos 5 parámetros entonces de ahí a futuro yo pudiera decir ah ya sé cuáles son los parámetros o las mediciones o las características las propiedades que tengo que cuantificarles su incertidumbre para ser propagado y esto es muy importante en la actualidad cuando nosotros hablamos por ejemplo de gemelos digitales porque un gemelo digital es sencillamente esto que yo acabo de hablar acá un gemelo digital es una simulación de un fenómeno validado y que yo puedo tener entonces simultáneamente el fenómeno funcionando y una simulación en una computadora arrojándome valores parecidos y la importancia de esto es que yo me puedo adelantar yo puedo avanzar aquí en el futuro yo puedo colocar excitaciones o entradas que todavía no han sucedido para ver cómo ese sistema se comporta y entonces la importancia nuevamente es de poder proveer estos intervalos de confianza para tratar de mantenerme en el tiempo y tratar de mantenernos acá en línea que ya me quedan poquitos minutos yo quiero cerrar verdad con un resumen y un mensaje entonces un poco el resumen de esas cuatro preguntas que hacíamos era que la incertidumbre no es otra cosa que la cuantificación de la calidad de una medición en términos de probabilidad así se entiende actualmente que el problema de las simulaciones computacionales actuales es que no existe conciencia del análisis de incertidumbre verdad que una forma aquí de garantizar resultados de una simulación es haciendo procesos de validación lo cual implica propagar incertidumbres eso significa que necesito las incertidumbres y si necesito las incertidumbres necesito la metrología y el otro es que bueno la metrología nos apoya a nosotros con los intérvalos de confianza o sobre la nos da a nosotros una idea de la calidad que tenemos sobre una una medición realizada y el mensaje es el siguiente digamos eso es el resumen el mensaje que yo les quiero hacer llegar es el siguiente lo primero que nosotros tenemos que hacer todo lo posible verdad por educarnos a nosotros mismos en temas de probabilidad estadística pero también tenemos que hacer un proceso de concientización de que estos temas de probabilidad estadística son relevantes y son importantes para la ingeniería también nos tenemos que acostumbrar a preguntarnos sobre los intérvalos de confianza de un valor o de una medición o de alguna métrica yo siempre tengo que tratar siempre que a mí me digan una métrica yo tengo que decir tratar de pensar bueno cuál es el más menos de esa métrica cuál es cuánto cómo me garantizas tú ese número en qué grado me garantizas ese número y lo otro es que también tenemos que hacer conciencia de que nosotros vivimos en un mundo donde la información es limitada y aquí estas palabras a lo que me refiero es donde las mediciones tienen incertidumbre entonces cuando nosotros hablamos de limitación en la información lo que estamos hablando es medición con incertidumbre entonces bueno para ser justos al tiempo aquí justo llegué a las 12.15 así que esto es lo que las tenía preparado para el día de hoy gracias Rafael excelente exposición de verdad este sí nos ratifica realmente que la labor como metrólogo casi todos muchos somos metrólogos sin saberlo ok y evidentemente hay una metrología para los no metrólogos que es la gente común que que en las ciudades verdad que están haciendo uso constantemente las mediciones que existen no en el país y a nivel mundial y de verdad este excelente tu exposición excelente la exposición de Marcial sobre el estatus que tenemos en el país las brechas que tenemos como institución y como red nacional de metrología la presentación del doctor Joaquín Valdés excelente exposición este que ya no nos acompaña en este momento por compromiso pero entonces le dejo esa inquietud a todos verdad a todos los participantes en el sentido de que todo lo que medimos toda la información que tenemos tiene una incertidumbre asociada este y en función de eso la implicación es que que existen no es por eso que la visibilización de la metrología la diseminación de la metrología a nivel nacional con estos seminarios con en los foros que hemos tenido que tenemos en diciembre también en el seminario de metrología en cada diciembre que invitamos también este profesionales expertos en la metrología bueno eso garantiza la diseminación hay un trabajo muy grande que hacer todavía en el país hay una brecha muy grande aún pero bueno estamos haciendo lo que más lo que mejor podemos hacer desde el instituto nacional de metrología el instituto nacional de normalización a través de la división de metrología a través de la unidad de coordinación y supervisión de la red nacional de metrología la UCS y los laboratorios designados y candidatos de la red nacional de verdad agradecemos su participación agradecemos la convocatoria a todos y que realmente le haya sido de provecho estas tres excelentes exposiciones del día de hoy le agradecemos realmente a los expositores y a todo el público en general entonces feliz día y feliz viernes feliz fin de semana igualmente que estén bien gracias que estén bien